¿Viste que el papi tiene diarrea? No sé, yo perdí la media En serio te digo, la mami recién le decía ¿Cuándo se te va a parar esa mierda? No te rías, le van a tener que poner pañales como nosotros el papi Que no me calienta, ayúdame a buscar la media Deja de romper las bolas con la media, te estoy contando que el papi se está cagando Si lo internas yo me quedo a cuidar a la mami y vos al papi querés No, para, 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 para Si porque a mi me da una ascazo la caca de los grandes, más la del papi que se caga como baja en viaje No, 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 para, 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 y la media Te estoy diciendo que el papi se caga encima y vos te has preocupado por tu media Carlito, ¿te vas a hacer cargo del papi vos? No, no, viejo, viejondo, no Ya le voy a contar al papi y te va a sacudir el culo a vos ¿Cómo te va a cagar así, niño? Si, es la papilla de manzanas que me la gase Esta mañana no tome el factoraje porque no me gusta esa porquería, prefiero bancarme los pedos ¿Querés que vamos a jugar la pelota a cabeza? No, no, porque soy un marico sin rinola, vos no quieres No, mentira, yo no lloro, che, no se va de acá, el olor está pesado, mueve un poquito la mano a ver si se sacude el aire No habrá sido vos, ¿no? No me eches la culpa que te acabas de cagar vos, eh Si, recién yo, pero esto no se va de acá de sentir barando que hay ¿Quieres que me cague de vuelta, Carlito? No, basta, basta, no sirve de dos, termínala Ahí viene, ahí viene, ahí viene, agállate, agállate, agállate que voy a hacer temprar el pañal, eh No le llamo la mami, eh Eh, no sea botón No, te pre, toma el zonajero Ah, no, toma No, salí, ve que soy un hediondo, me voy adentro del laver No te enojes, Carlito, si fue un pedito, nada más, no es pa' tanto No, basta, salí, de ahora que no te vamos a tomar, no, salí Entonces, toma, cómetete, ahí baja